Hola, hoy estamos aquí en el patio de mi casa y hoy les quiero enseñar una seña Ay, se me olvidó la seña ¿Cuál era el nombre? Éxodo Éxodo, esa misma Bueno, vamos a enseñarles la seña Se basa en dos señas Vamos a hacerla Primero, la seña de escapar Así Y luego hacemos esta otra Ponemos las manos así juntas y hacemos este movimiento hacia el frente Como si no se estuvieran escapando Vamos a hacerlo otra vez La seña de escapar Y esta otra seña que es un clasificador Bueno, espero que les haya gustado el video No olviden comentar, darle a like y suscribirse Y me dejan en los comentarios como me bajo de aquí Porque no tengo ni idea de cómo bajarme ahora Bueno, adiós ¿Cómo me bajo?